Cuando te conocí Fue sin querer tal vez Porque el destino fue Nuestro testigo fiel Nos miramos los dos Y así nació este amor Que nos hizo feliz Pero también sufrí No sé por qué me enamoré Si fue tu voz o tu calor Si fue el aroma de tu piel Tu sencillez, tu timidez Yo solo sé que soy feliz Y que a tu lado conocí Lo que es querer Lo que es amar Lo que es vivir Parece mentira, verdad, mi amor Pero Dios así lo quiso Mira que tuvimos que sufrir Y de eso aprendí Gracias, Dios, por todo lo que nos diste Alegría, llanto y felicidad Cuando te conocí Cuando te conocí Fue sin querer tal vez Porque el destino fue Nuestro testigo fiel Nos miramos los dos Y así nació este amor Que nos hizo feliz Pero también sufrí No sé por qué me enamoré Si fue tu voz o tu calor Si fue el aroma de tu piel Tu sencillez, tu timidez Yo solo sé que soy feliz Y que a tu lado conocí Lo que es querer Lo que es amar Lo que es vivir No sé por qué me enamoré Si fue tu voz o tu calor Si fue el aroma de tu piel Tu sencillez, tu timidez La, 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 la La, 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 la 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 la...